Bueno, seguimos este aniversario y para mí es un gusto presentar a nuestros siguientes ponentes, ya que ellos nos van a decir cómo realizar una startup y para ello damos la bienvenida a Juan Carlos Reyes y Luis Alberto Pacheco, quienes son fundadores de la Asociación Nacional de Proyección e Innovación Empresarial, Ampie. Un aplauso para ellos, por favor. Hola, qué tal, buenos días. Pues más que platicar cómo hacer una startup, vamos a platicar qué es lo que busca un inversionista para que ustedes puedan desarrollar una startup, qué es lo que busca la persona que pone el dinero para que ustedes desarrollen su negocio, ya sea una idea como tal una startup, de hecho el tema es de startup, de la idea del negocio, cómo esa idea que están fabricando en su mente, cómo tienen un diseño, una idea, una idea innovadora, pueden llevarla a cabo a ser una empresa, desde un negocio pequeño hasta toda una empresa que pueda exportar y que pueda crecer tener sucursales en otras partes del mundo. Vamos a empezar con la presentación. Y en primer lugar, podemos mencionar que todos somos fábricas de ideas, pero sólo unos cuantos podemos llevarlas a cabo, sólo unas de ellas se pueden desarrollar, sólo algunas de ellas se pueden lograr, debido a muchos factores, unos de ellos son nuestras habilidades y son también las características que forman el equipo que está diseñando esas ideas. Pasamos a la siguiente presentación. El tema es, ¿qué es un negocio innovador? Se ha hablado mucho acerca de la innovación, acerca de que nosotros podemos desarrollar o innovar productos o servicios, sin embargo, ¿qué es lo que hace que un producto sea innovador? ¿Por qué si yo me pongo a vender X cosa, no es innovador? Bueno, la definición que nosotros desarrollamos es que es un producto o servicio que no está disponible en el mercado, que tenga oportunidades de crecimiento y sobre todo que cumpla estos tres principios. Que tenga una tecnología nueva, desarrollada por el emprendedor, eso es algo muy importante, que sea una tecnología que ustedes mismos hayan desarrollado. Con tecnología no necesariamente tienen que descubrir el hilo negro para generar una nueva aplicación o un nuevo sistema operativo o un nuevo aparato. Pueden ser mejoras de esas aplicaciones o de esos aparatos, pero que sí los hayan hecho ustedes como emprendedores. Que incorporen nuevas aplicaciones o uso de tecnologías existentes, como bien les comento, que mejoren los procesos o los productos que ya existen. Que permita abordar nuevos nichos de mercado. Esto es fundamental. Si su idea es innovadora, pero no llega a nuevos nichos de mercado, entonces la innovación no va a ser tan buena o no se va a desarrollar como ustedes lo desean. ¿Por qué? Porque esa necesidad ya está satisfecha. Y si ya está satisfecha, pues el mercado simplemente ustedes van a ser un competidor más. Pasamos a la siguiente. Seguimos con el tema de qué es un negocio innovador. En general nuestro enfoque como emprendedores tiene a ser el de mejorar la empresa o el modelo de negocios en la manera en que lo operamos. A veces la innovación radica no nada más en sacar un nuevo producto o un nuevo servicio, sino en cómo hacerlo. Eso puede ser muy innovador. Si ustedes deciden hacerle competencia para hacer pan tipo como lo hace Bimbo, bueno a lo mejor a eso no tiene nada innovador. Pero si su proceso es distinto para hacer y entregar el mismo producto a un mejor precio, eso se llama innovación. También a partir de este proceso que uno es capaz de reconocer el valor real de las ideas, también la motivación con que ustedes lo hagan y la trascendencia de nuestra idea. Si esa idea que están teniendo para desarrollar nuevos procesos productivos, trasciende y mejora los procesos en la industria, eso también es innovación y eso tiene mucho valor. No necesariamente tienen que vender el producto final, sino también los procesos pueden ser vendibles, pueden ser capitalizables y eso tiene mucho, mucho valor en las industrias. Entonces todo eso incorpora lo que son los negocios innovadores, lo que son las ideas innovadoras, no nada más productos nuevos. Hay que quitarnos un poco de la mente el hecho de que solamente las cosas tecnológicas son innovadoras o que si son capaces de desarrollar un nuevo Facebook o un nuevo Twitter o cosas así, pues solamente eso es innovación. Los procesos productivos hay muchas innovaciones que se tienen que hacer y ahí hay un campo muy importante en el que ustedes pueden hacer. Nada más grábense estos tres puntos, el madurar, acelerar la idea. El hecho de que la maduren es muy importante, hay veces que se queda nada más en el papel, si no la maduran no va a llegar a ningún lado. Entonces eso es muy importante. Pasamos a la siguiente. Plantense estas preguntas. Identifica algún problema que estés solucionando con tu idea. ¿Cuáles son las causas de este problema? ¿Quiénes son los involucrados? Eso es algo que nos va a ayudar mucho para poder generar una idea innovadora. La otra es propone una solución. ¿Cuáles son las soluciones para ese problema? Ya tenían identificado cuál es el problema, sea el que sea, el que esté en el lugar donde viven, en su escuela, si ya trabajan en algún lugar, hay alguna situación que puedan mejorar, bueno, ya identificaron el problema. ¿Cuál es la solución? Entre más innovadora sea su solución, entonces los van a escuchar más y obviamente esa solución va a trascender. Pasamos a la siguiente. Reflexionemos en esto. La formación es un proceso de análisis que determina los componentes que conforman un concepto o idea. La formación. Y la reformación es el proceso a través del cual los componentes de una idea o concepto se conjuntan para reintegrar una idea original. Cuando ustedes tengan una idea y les venga a la cabeza y esa la quieran desarrollar, no piensen que es lo único que pueden hacer. Para eso es la reformación. Tienen que volver a pensar su idea, desmenuzarla, tirarla de la inicial y volverla a crear. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos en nuestra propia manera de pensar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos los de aquí seguramente comen tacos. Quizá no diario, pero algún día comen tacos. Tacos de los que sean, de los que más les gusten. Si ustedes pusieran una taquería y a ustedes no les gusta ni la cebolla ni el cilantro, ustedes venderían sus tacos con cebolla y con cilantro o nada, porque no les gusta la cebolla y el cilantro no le pondrían a sus tacos eso. Sería ilógico, ¿verdad? Sería ilógico pensar que todo mundo no le gusta ni la cebolla ni el cilantro, porque a mí no me gusta, no significa que a los demás no le gusten. Para eso es la reformación. Su idea quizá puede ser muy innovadora, puede ser muy desarrollada, su taquería puede ser genial, pero ¿qué creen? El ingrediente que le gusta a la mayoría de las personas no se lo pusieron, pues deja de ser innovador o simplemente seguir una trascendencia que tenía marcada su negocio o su idea innovadora. Pasamos a la siguiente. Después de toda esta reflexión hay que analizar los resultados. Hay algunos puntos que tenemos que analizar para saber si nuestra idea o negocio se está llevando a buen puerto. En primer lugar hay que definir los elementos que son fundamentales. Estos tienen que ser valorizados, quizá muchos de ustedes han escuchado acerca del análisis FODA. Bueno, hay que ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Desde qué puntos de vista tenemos que analizar las cosas? Desde el punto de vista tecnológico, ambiental, ético, económico y social. Todos estos puntos no solamente están de moda, sino que son fundamentales para que su negocio tenga éxito. En primer lugar, la situación tecnológica. Entre más tecnológico esté su modelo desarrollado, obviamente más beneficios van a tener, no solamente económicos, sino también de mejorar costos. Al reducir los costos, evidentemente eso significa mejores resultados para ustedes. La parte ambiental. Hoy por hoy no podemos negar que la parte ambiental es fundamental para que un negocio sea sustentable. No sustentable solamente en el medio ambiente, sino también económicamente. Hoy las personas se acercan a las empresas si son verdes, si son ecológicas, si se preocupan por el medio ambiente. Quizá nosotros no lo hagamos de una manera nata, pero si ustedes saben que un producto contamina al fabricarse o al consumirse y otro no, pues seguramente van a preferir el que no contamina. Desgraciadamente, en la actualidad los productos que son orgánicos o que no contaminan son un poco más costosos. Sin embargo, si tenemos conciencia que todos debemos de tenerla, pues vamos a hacer algo o aportar algo con tal de mejorar el medio ambiente. La parte ética. Eso es algo, aunque sea muy ambiguo el concepto de ética, tenemos que respetar ciertos lineamientos sociales. Quizá para nuestra sociedad hay factores que son éticos y que no tenemos que romper esa línea. Si nosotros vamos a ir a otro mercado y donde sabemos que nuestro producto rompe la ética de esa sociedad, pues evidentemente tenemos que ajustar. Si nuestro producto tiene que ver con alimentos, por decirlo así, y sabemos que ciertas culturas no comen ese tipo de alimentos, pues evidentemente vamos a tener que innovar y mejorar nuestros productos. ¿Por qué? Porque rompemos la ética de esa sociedad. Entonces, evidentemente lo que queremos es captar al mayor número de mercados. Si eso lo rompe, pues evidentemente no lo vamos a conseguir. El punto de vista económico, quizá es el más importante. ¿Por qué? Porque evidentemente va a ser la rentabilidad de nuestro negocio. Entre más nos fijemos en ese punto, pues evidentemente vamos a tener mejores resultados. Y el punto de vista social es un poco del conjunto de lo ético, lo ambiental y lo tecnológico, en donde nosotros simplemente veamos que no rompemos con los esquemas sociales que existen. Quizá rompamos paradigmas, pero no afectemos a la sociedad como tal. Pasamos a la siguiente. Ahí vamos a ver ahorita con Luis Alberto unos tips que se nos mencionan. ¿Qué es lo que se necesita para poder financiar una startup? ¿Qué es lo que necesita ver el inversionista? Ustedes ya tienen su idea, ya metieron el análisis FODA, incluso ya tienen su plan de negocios. Entonces más adelantito vamos a ver el tema del plan de negocios. Pero, ¿cómo se lo vamos a presentar a ese inversionista? Eso es fundamental para que todos ustedes lo sepan. Los dejo con Luis Alberto. Bueno, ¿qué tal? Ya nos presentaron. Mi nombre es Luis Alberto Pacheco. Y uno de los tips, vamos a ser muy cortos en este aspecto. Algunos tips para poder financiar la startup. Creo que todo nos importa y es una de las cuestiones más difíciles que tenemos en cuanto a emprender un proyecto. Podemos tener la idea ya bien clara, tenemos todos los procesos, el plan de negocios bien estructurado. Pero, ¿cómo conseguimos el dinero? Bueno, si lo tienen, pues qué padre, pero creo que la mayoría de ustedes no cuentan con el financiamiento suficiente para poder llevar a cabo una idea. Vamos entonces con el primer tip. Y este dice que perfecciona tu pitch de financiamiento. ¿Alguien sabe qué es un pitch? Para saber que hablamos el mismo idioma. Muchas lo confunden con que es un speech, pero no es lo mismo. Un speech es un discurso tal cual y directo y sin irte sin ninguna curva. O sea, simplemente lo lees o lo recitas y ese es un speech. Un pitch es igual una presentación, un discurso, pero puede ser verbal o también visual, concisa y clara sobre una idea. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro pitch de financiamiento? Tenemos nosotros que tener, generar un pitch lo más claro que se pueda al momento de presentarse con un inversionista. Cuando vamos a hablar con él debemos estar preparados y conocer cuál es la estructura de nuestro negocio, cuál es el mercado al que vamos a llevar a cabo. Conocer a la perfección todo lo que nosotros vamos a hablar sobre el tema. Y más que nada lo que se contempla para poder perfeccionar un pitch o ser bueno en el pitch es que hablen el mismo idioma. Y no estamos diciendo que hablemos español y español o inglés y inglés, sino que si estamos hablando de negocios también sepamos sobre negocios cuando vamos a hablar con el inversionista. Vamos al siguiente punto, si el dinero está ahí, úsalo. Uno de los errores más grandes que cometemos nosotros es que el hecho de pensar que ya tenemos el dinero y no lo gastamos, ese es uno de los errores que tenemos porque pensamos que se va a acabar, pero no, nos tiene que quedar muy claro que el dinero nunca va a estar siempre ahí. Entonces lo tenemos que usar, tenemos que invertir, pero hay que ser inteligentes a la hora de invertir. Y viene mucho en relación con la siguiente idea, que es reconoce cuando puedes gastar mucho. Quizás contradiga la idea anterior, pero no, o sea si tienes el dinero, úsalo, pero también tienes que reconocer que no puedes gastar mucho. Esto va en función y es una de las lecciones que a nosotros nos cuesta mucho aprender, porque va mucho de la mano con las experiencias que tenemos de manera personal. Oye, pues de repente se te atraviesa un muchacho que te vende dulces y pues de repente agarras, sacas y le compras un dulce. Y de repente adelante se te topa una bolsa de 10 pesos y también compras una bolsa de 10 pesos. Y después el famoso gasto hormiga. Si sabemos que no podemos gastar mucho, debemos ser conscientes. Y lo que nosotros tenemos como personas, y más si vamos a ser los líderes de esa idea, de ese negocio, lo vamos a transmitir al negocio. Entonces debemos ser muy claros de reconocer cuando no podemos gastar. Y cuando realmente lo podemos hacer, si no sabemos en qué gastar, pues para eso están los profesionales o acercarse a los que saben, a los contadores, a los economistas y demás, que sean especialistas en ese tema de financiamiento, de inversión. Vamos al siguiente punto, aprender la lección del sacrificio. Aquí voy a citar a Churchill, que dice, yo no tengo nada más que sacrificar, más que sangre, sudor y lágrimas. Y creo que si todos ustedes aquí son emprendedores, quiero pensar que sí. Levanten la mano quien es emprendedor. No, no, no hay emprendedores. Digo, creo que todos estamos aquí por eso, porque somos emprendedores. Y esa frase, esa frase, creo que queda muy clara y es muy verdadera para nosotros como emprendedores. Debemos estar conscientes que si vamos a sacrificar algo, incluso tienen que ser cuestiones personales, tiempo, dinero, relaciones sociales y demás, si queremos tener el negocio y que sea exitoso, para llevarlo hacia el éxito. Si no es necesario, pues no lo hacen. Pero si nos vemos orillados a tener que sacrificar parte de algo personal, lo tendremos que hacer. La siguiente es ser flexible y tener un plan B y C. Cuando nosotros tenemos una idea, ya tenemos ya como que estructurado nuestro plan. Vamos a funcionar así, vamos a ir con tal inversionista o de tal manera vamos a conseguir el financiamiento y ya. Pero y si no funciona. Para eso debemos tener un plan B y C, pero tenemos que ser flexibles, porque no solamente hay una fuente de financiamiento que podemos obtener. O sea, utilicen la que sea más cómoda y la más rápida de poder conseguir. Entonces, puede ser a través de un banco, puede ser a través de un inversionista privado, puede ser a través incluso de familiares, puede ser incluso… y hay empresas hoy actualmente en internet en las que pueden ingresar y hay como inversiones, se les llaman inversiones colectivas, en donde uno pone su idea y muchas personas invierten a la vez, y cuando se junta el monto suficiente de su inversión, entonces el proyecto ya sale a flote. Entonces, son cinco ideas prácticas que les pueden ayudar a ustedes al momento de buscar un inversionista, para financiar su proyecto y creo que es uno de los temas que más nos importan. Ahora vamos a lo que les interesa a los inversionistas. Voy a mencionar diez cosas a lo que un inversionista busca cuando ustedes tienen una idea. Porque, pues no nada más es así de que tú eres inversionista, yo vengo y te presento mi idea, pero a ti qué te interesa. Necesito saber qué es lo que le interesa al inversionista. Vamos con el punto uno, un equipo apasionado. Al inversionista le interesa que en el equipo que genera la idea, realmente se interese en su negocio. Si yo soy el inversionista, veo que tú vienes conmigo y me ofreces tu negocio muy apático y nada más, simplemente te voy a dar las gracias y ya no me va a interesar. Pero eso va a depender también de qué tan buena o qué tan mala sea tu administración para que el negocio sea un negocio exitoso. Entonces necesitamos ser apasionados y tener mucha pericia para hacer el negocio. Vamos al punto dos. El mercado que se dirija tiene que tener un gran potencial y que esté creciendo rápidamente. No hay que confundir. Muchas veces sí hay mercados que crecieron rápidamente y quizás nuestra idea, por eso se nos ocurrió decir, bueno, sí vamos a ese mercado porque pues ya creció. Pero también no confundamos que hay mercados que aunque crecieron muy rápido ya están saturados. Entonces eso no le interesa ya al inversionista. Un mercado saturado ya no va a invertir el inversionista. A menos que tenga un gran diferenciador su proyecto. Algo que lo va a diferenciar el valor agregado adicional de lo de los demás negocios. Pero si no tiene eso, no le va a interesar al inversionista. Entonces necesita tener que esté en un mercado que tenga un gran potencial y que esté creciendo rápidamente. Una tercera cosa que no quiere el inversionista es que no tengan barreras para entrar al mercado. Principalmente de cuestiones externas a su negocio. Cuestiones de legislación, cuestiones de mercado. O sea, que las leyes no lo permitan. Obviamente pues no vamos a invertir en un negocio que la ley diga que es ilegal. Entonces el inversionista no lo va a hacer. Necesitamos un negocio que realmente no tenga barreras para poner el negocio. Tengan la habilidad de potenciar, de volverse el jugador uno o dos. Si el inversionista ve que tu negocio es buena idea, suena interesante invertir, pero no va a llegar más allá del mercado bajo, de los ofertantes que realmente no tienen un potencial para crecer, no va a invertir. Tiene que ser realmente un negocio que puede repuntar a los primeros lugares de ese mercado. Quizás nos tardemos cinco años, ocho años, diez años en llegar en esa posición, pero que realmente tenga ese potencial para llegar. Si este tiene un producto, o sea, si su idea, lo que proponen es un producto, este debe tener una propuesta de valor clara para los clientes. O sea, debe tener un diferenciador muy claro. Si no vamos a vender nada más, hace ratito se dio el ejemplo de los tacos. O sea, si vamos a vender tacos, pues tenemos que ponerle algo diferente a esos tacos para que la gente vaya, algo diferente. Tienen que pensar en algo diferente, de ahí viene la innovación. Ese es trabajo de ustedes. Lo que le van a pensar, qué ponerle más o adicional o algo nuevo. El startup y su producto deben ser diferentes a sus competidores. Un buen startup tiene un alto nivel de una oferta diferenciada. O sea, hay algo muy claro que lo va a diferenciar de los demás. Si no lo va a diferenciar tan fácil o de una manera muy clara, el inversionista no lo va a voltear a ver, no le va a interesar. Entonces, eso tiene que venir muy claro desde que establece en su plan de negocios. En su plan de negocios viene de, incluso como una de las, cuando realizan su foda, una de las fortalezas que tenga su negocio. Que tenga muy clara esa idea. La rentabilidad, tengo un camino claro que justifique la evaluación. Creo que no hay inversionista que no le interese invertir en un negocio y que no sea rentable. Entonces, necesitamos darle esa idea al inversionista de que nuestro negocio va a ser rentable. Que le vamos a dejar dividendos claros al inversionista. Si en la proyección o en la evaluación del proyecto no nos va a dejar una buena rentabilidad al inversionista, entonces mejor hay que pensar cómo innovar o cómo mejorar esa idea para que sí lo genere. Para dar una buena impresión, deben de existir, ya debemos de tener los clientes o ya debemos de tener otras personas interesadas en el negocio. Si apenas van empezando, bueno, hagamos caso omiso. Pero qué mejor si nos acercamos a un inversionista y mencionamos que ya tenemos gente interesada en el negocio. Quizás ya está incluso contratos firmados con clientes potenciales para hacer el negocio. Y eso le va a llamar mucho la atención al inversionista. Va a ser más fácil que puedan invertir en su negocio, en su idea. Y para que sea rentable, debe tener el potencial de crecer hacia volúmenes más grandes para poder generar. O sea, ya lo habíamos mencionado anteriormente y siempre se va a mencionar cuando a un inversionista que lo que le interesa es la rentabilidad. Que realmente genere grandes volúmenes de rentabilidad. Y tenga baja resistencia de factores fuera del mercado. Como fuera del gobierno, como fuera el gobierno, las organizaciones sociales, entre otros. Organizaciones sociales, también llámensele sindicatos. Si una idea y demás viene de la mano de un sindicato, no le va a interesar mucho al inversionista. Son muchos problemas. No estoy hablando mal de los sindicatos, simplemente son muchos problemas el que un sindicato esté dentro de una idea, de un negocio. O cualquier otro tipo de organización que tenga injerencia dentro de la idea. Es más difícil. Mejor si podemos quitar todo esto, si tenemos muy poca resistencia en ese sentido, va a ser muy atractivo para el inversionista. Entonces, llévense esa idea. Y bueno, por el momento ahorita es todo. En cuanto a la presentación, tratamos de ser lo más claros posibles en esta situación. La Asociación Nacional de Proyección e Innovación Empresarial está abierta a que ustedes con todo gusto puedan acercarse. Recibamos sus dudas, sus comentarios. Y si tienen alguna cuestión de que quieran consultar, con todo gusto estamos para servirlas. Hay un punto más, se les había comentado, que habíamos que mencionar. Leito a Juan Carlos les va a hacer clara eso. Con el tema de cómo llegar al inversionista, hay una parte acerca del capital semilla y capital de riesgo. El capital semilla hay una diferenciación interesante entre estas dos. Capital semilla es exactamente lo que necesitamos para arrancar. El capital de riesgo es cuando ya estamos avanzados en nuestro negocio y podemos solicitar más recursos para poder desarrollarlo. Vamos a iniciar esta parte. Como aquí ya se los mencionaba, el capital semilla es exactamente el dinero que necesitamos para arrancar la idea. No tenemos una computadora, no tenemos un espacio donde trabajar, no existen las herramientas necesarias para poder arrancar. Para eso es el capital semilla. ¿Quién pone el capital semilla? Pues lo ponen terceros, por lo general. ¿Por qué lo ponen terceros? Porque nosotros no lo tenemos. Porque nosotros que tenemos la idea, no tenemos necesariamente los recursos suficientes para iniciar nuestro negocio. Usualmente este capital se destina a diferentes rubros, entre ellos comprar activos y capital de trabajo iniciales. Se los comentaba, una computadora, un escritorio, la renta de una oficina, un taller, el lugar que necesiten para poder desarrollar su negocio. Desarrollar prototipos o lanzar un producto o servicio al mercado. Proteger una innovación, propiedad intelectual, registros ante el gobierno. Eso es muy importante. Si su negocio es muy innovador, si su negocio es totalmente nuevo y necesitan desarrollar una patente o algún registro, no lo duden. O sea, no escatimen en el gasto que les va a generar el hecho de proteger su negocio o su idea. Porque a la larga esto puede ser contraproducente. Si alguien más se queda con su idea y se la apropia, ya no hay forma de cómo ustedes la puedan recuperar a menos que le paguen. Y pagar ese tipo de cosas puede resultar muy caro porque es todo el negocio, toda la idea. La constitución o puesta en marcha de una empresa. Una empresa generalmente les cuesta alrededor, con el notario, alrededor de unos 11 mil pesos. Entonces, para ese tipo de cosas también sirve ese capital semilla. De hecho, nosotros les recomendamos dentro de la asociación, les recomendamos una forma de cómo dar de alta su empresa. Independientemente del nombre y a lo que se dedique su objeto social de la empresa, hay una modalidad fiscal que se llama SAPI. Quizá ustedes lo han escuchado, quizá no. Que es Sociedad Anónima Promotora de Inversión, de capital variable. Relativamente es nueva, pero lo que les da la ventaja es que si ustedes buscan inversionistas, como empresa, a través de la SAPI puedan entrar. Esos inversionistas. Pero no necesariamente se apropien de la idea o del negocio que ustedes están desarrollando. Simplemente los hacen inversionistas de su empresa, los hacen inversionistas de su negocio y ustedes son los que manejan las ideas, los conceptos y desarrollan el negocio. Entonces, eso es algo que nosotros se lo recomendamos. También, esta capital semilla sirve para hacer estudios de mercado, desarrollos de estrategia, promoción y publicidad, administración y ventas, y sobre todo recursos humanos. Tampoco es que abstinen en el hecho de recursos humanos. Si necesitan una sola persona que les ayude, que esa persona sea la mejor. Que sea una muy buena persona en la que ustedes pueden confiar. Si están asociados con su amigo, con su mejor amiga, con familia, está bien. Pero hay veces que necesitan una persona más a quien contratar. Contraten a la mejor persona. Si necesitan un desarrollador de algo, contraten al mejor. Claro, que esté dentro de su presupuesto, pero que sea el mejor. Porque de esa manera va a garantizar que las personas que están formando su equipo, sean los mejores. Pasamos a la siguiente. ¿Qué objetivo tiene como tal, esta parte del capital semilla y del capital de riesgo? Pues es fomentar la creación de nuevas empresas y negocios innovadores. Ya analizamos el tema de innovación. Que se encuentren en etapa de incubación, despegue, a través de financiamiento de actividades que son claves para el proceso de la puesta en marcha. Cuando nosotros estamos en ese momento de poner en marcha nuestro negocio, pues es cuando más gastos hay. Porque todavía no sabemos cuántos van a ser nuestros costos fijos. Cuando nosotros llegamos a la curva de saber cuánto tenemos de costos fijos mensuales, entonces ya podemos saber qué ingreso debemos proyectar. Antes no lo tenemos. Y por eso el capital semilla es muy importante. También es buscar el apoyo de levantar obstáculos o limitaciones específicas. Por ejemplo, si ustedes se enfrentan, están en su negocio y resulta que la renta donde estaba su taller, para desarrollar su negocio, le suben el costo, pues evidentemente eso es una limitación o eso es un impedimento o simplemente ya no caben en su casa donde están desarrollando su negocio y necesitan rentar algo, pues eso es un obstáculo, eso es una limitante que tienen que quitar. Para eso se necesita el capital semilla. Gracias. 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 Gracias.